La relación de Alex Ibarra y su pareja en este momento, Marc, con quien tuvo dos hijitos, pues se vio en el ojo del huracán porque una revista aseguró que la pareja del actor le ponía el cuerno. A partir de ese momento, la pareja ha estado en una estira y afloja, dimes, diretes, chismes y demás. Hace apenas algunas semanas, la joven tuvo una entrevista con Gustavo Amor fue infame en el programa de Segunda Mano para declarar que a Alex le había faltado el respeto, la maltrataba y un titipuchal de cosas fuertes, intensas y que sin duda alguna, más allá de que sea verdad o sea mentira, lo que se debe estar viviendo en esa casa no debe ser menos que un infierno, pues esta semana la revista Telenotas saca en su portada un reportaje muy fuerte, una entrevista con un supuesto mejor amigo de Alex Ibarra y entre otras cosas deja muy mal parada a Mar. Esta es la respuesta de la joven en torno a la situación. Mar, pues el día de hoy salió una publicación en Telenotas bastante fuertes. ¿Qué piensas de esto, Mar? Pues de la revista, la verdad, todas las notas que han sacado son mentiras, su fuente es el amigo del amigo. Nadie da la cara, la única que ha dado la cara soy yo y la sigo dando. Y pues digamos que yo ya soy adulta y sé cómo agarrar las cosas negativas que vienen hacia mí. Pero mis hijos están chiquitos y a los que más afectan este tipo de notas es a ellos. ¿En orden de realidades piensas que es puro mitote, puro argüente de la revista o que realmente todo esto pueda venir de Alejandro? Mira, siempre que yo, por ejemplo, di una entrevista hace unas semanas de que tuve un problema con Alejandro en casa, con los niños, que me lastimó la mano. Entonces me imagino que lo de Telenotas viene a raíz de eso. Oye, Mar, ¿esto podría venir de la familia, de la familia paterna, porque alguien tiene que estar ganando algo? Pues mira, sus fotos me siguieron todo un día para ver si hacía algo malo, entre comillas. Lo único que yo hice fue ir al parque con mis amigas. Yo digo que eso no tiene nada del otro mundo. Él estaba con los niños en el cumpleaños de su papá. Yo tampoco me voy a quedar aquí encerrada todo el día. O sea, yo también tengo que tener un respiro y mis respiros son sanos. O sea, mis respiros son irme a correr al parque, irme con mis amigas a tomar mate porque son argentinas al parque. Después me fui a un café y pues mando mensajes. O sea, pues tengo celular, o sea, tengo amigas. No todo se tiene que ir concentrado a que yo, ah, porque aparte ahí dice que yo soy acompañante. O sea, cuando tengan alguna prueba de verdad que la pongan, yo no tengo ningún tipo de miedo. Nada más que aquí ya estoy un poco cansada porque ya mis hijos están afectados y los siguen afectando y los siguen afectando y pues ya están haciendo un circo. Y la familia de Alejandro, la verdad yo no, o sea, no he hablado últimamente con ellos, ni ellos conmigo. Y yo no tengo nada malo que decir ni de su familia ni de nadie. Y lo único que yo hablé el otro día fue el maltrato que tuve de su parte y no por eso me van a atacar. Simplemente, este... Él me provocó ese día, me gritó unas cosas, yo me regresé, le dije que las cosas de frente como son siempre y no enfrenté a los niños. O sea, yo creo que yo no tengo ninguna culpa por defenderme ni dejar que nadie me grite o me haga sentir mal porque yo la verdad no hago nada que no esté bien, ¿me entiendes? O sea, yo no me drogo, yo no me pongo boracha. Yo cuando he salido con mis amigas, la verdad, o sea, son cenas normales, sanas, convivencia, o sea, yo no tengo nada que esconderle a nadie. Sin embargo, siempre se ha rumorado que Alejandro es una persona que consume alcohol, probablemente sustancias. A ti te tocó ver y sufrir esto, ¿no? Mira, todos tenemos derecho de tener un respiro y de tomarnos una copa de vino, un tequila, lo que sea que nos guste. Está bien, o sea, nada está prohibido. Aquí el tema es cómo reaccionan las personas cuando toman o cuando hacen alguna cosa que no les caiga bien a su cuerpo. Ese es el problema, que ya hay conductas agresivas y a mí eso no me parece porque, o sea, yo no soy así, yo respeto y me gusta recibir lo mismo a cambio. Él es un buen padre. Sí, él es un buen papá. La verdad, este, mis hijos lo adoran. Él es un buen. Este, y nada, o sea, hace su trabajo como papá. Tal vez últimamente no le ha ido bien y no tiene mucho que ofrecerle, pero mi familia apoyan y pues yo les agradezco por lo que han hecho por nosotros. En la revista, en la publicación, dice que Alejandro ha vivido un infierno al lado tuyo. ¿Qué si podría ser verdad? ¿Qué si te podría él reclamar a ti? Te explico. Vivimos todos en la misma casa porque no hay dinero para que él ponga un departamento. Él no tiene propiedades, no tiene nada y la única solución es de parte de mi familia y tampoco es justo que en mi casa tengan que un ingreso más, que no sería uno, serían tres, porque es mis hijos y yo, de mantenerlo. O sea, ese es el único problema. Y la verdad tampoco es como que leí la nota completa, no sé qué más diga. ¿Y la güey? Yo no me meto con él. Las veces que ha existido peleas o algo así es porque él las provoca, me provoca, me hice cosas por la espalda y yo, si él sale, si él lo que sea que haga, a mí su vida privada no me importa. Al mí lo único que me importa es que tengamos una buena relación porque tenemos dos hijos en común y eso, o sea, está de por vida. Y si, digo, somos adultos, hay que comportarnos como lo que somos, adultos. ¿Tú trabajas? No, yo no trabajo. ¿Por qué la chava, si está tan chava, no trabaja? ¿Por qué no se sale de ahí? ¿Cuántas mujeres no salen adelante con sus hijos? ¿Por qué vas a estar esperanzada que un hombre te mantenga? Y más si, pues sí, es violento. Mira, yo cuando lo conocí, estaba estudiando en la universidad. Me salí de mi carrera por venir a vivir aquí a México y no terminé mis estudios. Y si tú no tienes un papel que te avale, es muy difícil conseguir trabajo. Si me explico, o sea, yo de repente tengo trabajo de modelo, pero ahorita con todo lo del coronavirus, todo está parado. Entonces, no tengo ingresos por ese tema. ¿Pero qué te dicen en tu casa? ¿No te dicen, oye, salte de ahí? ¿Qué te estás exponiendo? ¿Qué necesidad tienes tú? ¿Acá tienes tu casa? Claro, mira, justo en mi familia me apoyan mucho. Mi mamá vive en Acapulco. Ella quiere que me vaya a vivir a Acapulco. Mi abuela vive en Veracruz. Quiere que me vaya a vivir a Veracruz. El punto de esto es que yo me tendría que ir fuera de la ciudad. Y pues él tendría a sus hijos lejos. ¿Alejandro está bien de salud? La verdad no tengo ni idea. Mi único contacto con él es, aunque vivimos en la misma casa, es por WhatsApp. De, oye, necesito que compres esto. Ya se acabó. Cuando quiere lo compra, cuando no, no lo compra. Igual no tiene para comprarlo. Yo no sé qué pase, la verdad. En la revista dice esta persona que tanto los amigos como la familia temen por la vida de Alejandro, que no está bien de salud y que tienen miedo que por el problema que tiene contigo termine suicidado. ¿Tú crees que Alejandro es capaz de eso? Mira, todos somos, como te repito, todos somos adultos. Yo también puedo estar en la casa deprimida, triste, llorando. Y no lo estoy. O sea, yo le echo ganas. Yo creo que cada quien es responsable de su felicidad y de lo que quiera traer en su vida. Acá van a entender que como el papá de tus hijos tiene un carácter, pues, muy, muy equis, puede, puede llevar al suicidio. ¿Tú que lo conoces, crees que es capaz de eso? Mira, yo no voy a opinar de esos temas porque ya son cosas personales. O sea, en su familia han existido o ha existido algún caso de esos. Yo la verdad no tengo ni idea. O sea, he escuchado por fuera. Pero, pues, para mí esa no es una solución inteligente. O sea, él también tiene que echarle ganas, buscarse trabajo, buscarse a alguien que lo quiera. Hablar con quien tenga que hablar para expresar cómo se siente. Ir a, no sé, si necesite terapia, lo que sea que necesite, que lo ayude, si es que lo necesita. Yo igual te digo, o sea, no puedo, este, caerme porque, pues, tengo dos niños. O sea, no hay manera. Algo que, que dicen en la revista, eh, más allá de todo lo que viene ahí escrito, es que tú sales por las madrugadas, que dejas a tus hijos solos, este, ¿con qué hombre vas a salir el lunes, el martes? ¿Qué, qué, qué dices de esto? Pues, mira, yo soy una mujer soltera. Ajá. En este momento no salgo con nadie, o sea, salgo con mis amigas y yo creo que eso no es un delito. La revista puede decir lo que quiera, no tienen pruebas. Su única prueba es que fui al café y fui al parque, eso es su prueba. Entonces, yo no tengo nada de, o sea, no tengo por qué defenderme de algo que ni siquiera me importa lo que piense, porque yo sé lo que soy, yo sé cómo soy. Yo no tengo nada que esconder ni dar explicaciones. Obviamente tendré un novio o los que sean, no sé cuándo ni tampoco es algo que esté buscando, eh, pero pues nada, que ver, y si salgo que la madrugada, pues que me enseñen las pruebas de que lo hago. Y aparte, si lo hiciera, no entiendo cuál es el problema. O sea, él tiene sus días de salir, yo tengo mis días de salir y cuando, este, necesito que alguien los cuide, mi mamá me apoya. La historia de esta revista contigo fue cuando te señaló de haberle puesto el cuerno a Alejandro. Con yo era mi menés, ya dije que yo lo conozco, sí lo conozco, es más, yo soy amiga de él hasta la fecha porque él ya se regresó a París. Ajá. Él, este, yo conocí a su esposa aquí en México, a sus hijos, este, a sus amigos, yo soy amiga de amigos, soy yo desde París, o sea, no, no entiendo qué. Porque buscan, porque dicen que anduve o no anduve, pero tampoco tiene pruebas, entonces esto más chistoso que hablan sin pruebas. Yo sí voy a hablar porque tengo pruebas. Y Alejandro, ¿te fue fiel a ti durante el tiempo de la relación? Mira, yo me enamoré de él y por eso lo escogí de papá de mis hijos, ¿me entiendes? Entonces no fue como que el primero que pasó, o sea, yo dejé a mi familia, dejé todo por él, por venir aquí. Él no tenía, o sea, no, no tiene ni casa ni nada, ni nada, ninguna propiedad como para que digan, ay, interesada, ¿me entiendes? O sea, eso se ve desde un principio. Yo dejé de amarlo porque se convirtió en otra persona y no es tan mal dejar de amar a alguien, o sea, yo creo que es muy valiente no querer seguir en un matrimonio que ya no funciona. Yo le veo como que tiene que haber algo negro, simplemente algo no funciona y te separas, punto. Yo ni lo odio, ni le deseo el mal, ni nada, yo simplemente siempre se lo he dicho, me quiero llevar bien con él, porque es el papá de mis hijos, o sea, nada más. Pero te fue fiel, Mar, durante el tiempo que estuvieron como pareja. No, no, no sé, espero que sí. ¿Tú estás tratando de llegar a un acuerdo con él? ¿Hay abogados? ¿Están tratando de arreglar esto? Bueno, yo lo único que estoy tratando es de encontrar la forma de salir de la casa de su mamá con mis hijos a un lugar que esté aquí en México y que ellos no lo dejen de ver porque yo me fui a otra ciudad, ¿me entiendes? Es lo que yo estoy tratando de hacer, yo no sé cuáles sean sus planes, yo no sé si me quieran correr de la casa de su mamá, ¿me entiendes? Yo no sé, o sea, porque yo el día que me vaya de aquí me voy a llevar a mis hijos. Tú no tienes realmente relación con su familia, ¿verdad? Ni para bien ni para mal. Pues no, o sea, yo sí los llevo a topar aquí en la casa, saludo, porque pues soy educada y ya, o sea, tampoco es como que me ponga a platicar con ellos porque no se ha dado. Y si en algún momento su familia quiere hablar conmigo, yo, como siempre, voy a dar la cara y voy a hablar con ellos porque yo no tengo que estarme escondiendo de nada. Dentro de lo que me cuentas, más allá de los problemas que ustedes han tenido como pareja, hablas muy bonito de él como papá. ¿Tú no le has dicho a él, oye, salen en la revista o en los medios a decir que todo lo que dicen de mí es una mentira? Ah, pues sí, es lo que yo a veces he hablado cuando he tenido la oportunidad, o sea, yo creo que hay que ver por los niños y todo lo que hagamos, o sea, que sea por ellos. Porque ya esto del odio, de que yo te odio y entonces yo hablo, entonces yo hablo y a ver quién gana, o sea, eso es muy aburrido y muy infantil. Cuando tú sales desmintiendo lo que dice la revista, más allá de lo que crean los medios, ¿él te creyó a ti? ¿De qué? De que era mentira lo que decía la revista hace algunos años, de que le habías puesto el cuerno con este futbolista. ¿Él te creyó? No, él no, hasta la fecha no me cree y tampoco es algo que me agobie, la verdad. ¿Pero pues supongo que en su momento te lastimó? Pues mira, nosotros como te digo, ya veníamos mal, no fue justo ese motivo la razón, fue algo que estalló y yo ya este... lo superé, en su momento estuve mal, pero tampoco te digo, soy de las personas que se tiran a la depresión, yo no soy así. ¿Algo que te gustaría agregar? ¿El arruin? Pues nada, que no se crean en las cosas que leen. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.